Nosotros vamos a comenzar y es Geraldine Bazán quien llega a la zona de espectáculos. Ustedes lo saben, Gabriel Soto hospitalizado de emergencia. Rumores de una separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Déjame adivinar, la agarramos en el aeropuerto. En el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Cómo viajas, Geraldine? ¿Cómo viajas? Respondió a estos y otros cuestionamientos. Así comenzamos. Entre empujones, Geraldine Bazán a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México reaccionó al estado de salud de Gabriel Soto que hace unos días tuvo complicaciones respiratorias que lo llevaron a suspender su participación en la obra El Precio de la Fama. No soy yo quien tiene que decir absolutamente nada. Sé que está bien, gracias a todos por el interés. Pues afortunadamente él es un hombre muy fuerte, siempre ha sido muy sano y bueno, pues a veces son cosas de salud. Este tema no me concierne a mí. Te juro que les estoy contestando. Pues ustedes saben por la educación y todo, pero además, bueno, porque obviamente es el papá de mis hijas, pero él está bien, gracias por su preocupación a todos, pero yo ya no tengo nada que decir. Aunque el actor ya ha expresado estar mejor de salud, de esta manera Geraldine compartió cómo sus hijas se enteraron de esta situación. Pues obviamente ellas están pendientes de su papá, saben que está bien, lo van a ver mañana. Siempre hay una gran comunicación con su papá, aunque estén conmigo, todo el tiempo están hablando con ella, con él. Ellas tienen su celular, claro, ellas tienen su celular, hablar independientemente con él. Después de que su madre, doña Rosalba Ortiz, compartiera declaraciones de que no descarta que el tema de Gabriel sea parte de otra estrategia para favorecer la obra, esto dijo Bazán. ¿Crees que es parte de una estrategia como se especula en redes? Yo no sé. O al menos eso se lo va a hablar, ¿verdad? No, o sea, Gabo, Gabo, no pongas palabras en la boca. No, 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 te pregunté, te pregunté. No, no dije absolutamente nada de eso. A ver, sí, pero entienden, somos personas totalmente diferentes, no me pueden achacar a mí lo que diga una u otra persona, o sea, porfa, muchas gracias. En otros temas, Buidiplomática respondió al fracaso de Aventurera en taquilla, situación que al parecer ha orillado al productor cambiar de protagonista a Irina Baeba. ¿Qué opinas de la cancelación de la protagonista? Muchas gracias, nada, muchas gracias. No tengo ninguna opinión, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Crees que todo lo que uno se posee hacía siempre? No tengo nada, absolutamente nada que opinar de temas que no tengan que ver conmigo. Les agradezco muchísimo la... así, 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 no nos tienen que acercar más. Les agradezco muchísimo, muchísimo el interés. Les contesto porque, bueno, Gabriel es el papá de mis hijas. Evitó hablar del supuesto romance entre Gabriel Soto y Cecilia Galeano. No tengo absolutamente nada que decir, ningún tipo de comentario, se los agradezco mucho, los quiero, gracias a todos, siempre. Con imágenes de Adán Silva, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. El tema más delicado es que su mamá, doña Rosalba, declaró que la enfermedad de Gabriel podría ser parte de una estrategia por parte de Gerardo Quirós y de Gabriel Soto para seguir atrayendo gente, lo cual sería absurdo porque, bueno, tuvieron que cancelar todo un fin de semana de pensiones. Iban a regalar dos boletos. Lo cual es pérdida de dinero, pero ahí sí Geraldine dio un paso atrás y dijo, a ver, lo que diga mi mamá no es lo que digo yo. Porque además Geraldine debe amar profundamente a su mamá y todo, pero ha tenido momentos donde ha tenido que desmarcarse las declaraciones de su jefa porque de pronto no son lo que ella piensa realmente. Y le pueden afectar al final, ¿no? Mira, aquí llegamos a cuestionar si el tema del beso podía o no haber sido una estrategia. Consideramos que si era una estrategia era muy baja, pero lo de la enfermedad yo lo descarto. De ninguna manera yo también. O sea, Quirós no haría eso. Pero bueno, en otros temas, usted lo sabe, seguimos con el teatro y es que Juan Osorio responde a la polémica sobre los pocos boletos que se han vendido de aventurera. Y además se me hace raro mi flor. Todos los días se está hablando de aventurera, pero no le está yendo bien. Mire usted. Es una realidad que la obra aventurera no está teniendo éxito en taquilla. Aproximadamente 35 personas fueron los asistentes del pasado viernes en su primera función. Esta situación alerta a Juan Osorio con el cambio de su protagonista, Irina Baeva, como una de sus estrategias. Ya, tú cállate, que a ti te traigo el salsa. A ti traigo el salsa. No, por todo lo que dice. No puedo decidir porque, obviamente, lo que yo oigo desde la gente, del público, ustedes, es una crítica muy severa con Silvina. Pero no es Irina nada más. Es todo un elenco que hay que cuidar. No hay ningún proyecto que esté por encima de la calidad humana. Siempre hay que cuidar lo que le puede desafectar a una persona. Y como a mí no me gustaría que me hicieran eso, no lo voy a hacer yo. Con incertidumbre y poca claridad, así tocó estos temas que aseguran ser difíciles para él. Pensando en poder cambiar a Irina, ¿sí es que se requiere para el proyecto? Sí, por supuesto que, pero primero tengo que platicar con ella y todo. Denme chance de aquí al martes. Confirma que estas noticias sí están afectando emocionalmente a Irina en el proyecto que hace unas semanas llamó el más importante de su carrera en México. Todo afecta, esto afecta a todo el mundo. No, todo se me resbala, no, para nada. Pero, ¿quiénes serían las posibles candidatas a ser aventureras? Ninel Conde es uno de los nombres más sonados. No he hablado con ella, pero por supuesto que yo creo que es un personaje que cualquiera quisiera hacerlo. Evitó responder preguntas relacionadas a Niurka Marcos. No te voy a contestar al respecto, no quiero hablar de ella. Con imágenes de Jorge Casasola, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuevas. Muchas veces también lo que no se dice en una entrevista, en un chacaleo así, puede ser nota, ¿no? Ya hay alguien que está poniendo prudencia, lo comentábamos ayer, no quiero hablar, punto, se acabó, no va a seguir así. Y lo que hemos visto de las declaraciones de Olga y ahora con Juan, Irina debe estar muy lastimada. Yo sí creo que la crítica ha sido visceral más que profesional de muchos. Y sigo pensando que Juan Osorio no la va a cambiar al tiempo, al tiempo y el tiempo se acerca ya. Seguramente está lastimada, pero es su propia responsabilidad. Tomar un trabajo para el cual no estás capacitada te lleva a este tipo de consecuencias. Porque como prensa tenemos el derecho de dar una opinión. Y la gente compra un boleto, cuesta 2,500 pesos estar en primera fila en aventurera. Yo te lo dije, yo te lo dije, cuando hablaba de Demeno dos meses, le decía, tienes dos semanas y siendo sumamente bondadoso. Hay que tomar decisiones, hay que cambiar a la aventurera y si quiere Irina regresar, que se prepare, que estudie, que baile mejor y seguramente lo hará. Pero bueno, vamos a otros temas porque hoy es martes y hoy seguramente se anunciará quién será la nueva aventurera, según dice Juan Osorio. Vamos ahora con Aurea Zapata, tú sabes, enfrentó un problema terrible con su exesposo Patricio Cabezut y dice que no va a descansar hasta desenmascararlo por completo. Escúchala. Aurea Zapata no se arrepiente el haber publicado los videos donde se presume que Patricio Cabezut está maltratando a sus hijas. No podemos normalizar la violencia, por eso levanté la voz, porque ya hay que poner un hasta aquí, decir basta, basta. Basta de violencia, basta de vivir con machos. Estamos acostumbrados a no reconocer a los narcisistas y ya las mujeres estamos aprendiendo. Pues está caliente la cosa, ¿no? Era hora de desenmascararlo, de ponerme las pilas, de defender a mis hijas con todo. Y creo que estuvo sano y estuvo bien, creo, lo que hice, por el bien de mis niñas, por mí. Y pues adelante no me queda otra más que paso a paso. Asegura que Patricio es una persona narcisista. Me di cuenta ya con las terapias, ya cuando lo había dejado, no sabía de términos. Ya ven que hasta me acusaron de haberlo amenazado con unos famosos audios. Era tan solo una plática en donde nos estábamos poniendo de acuerdo el A, el B o el C, te denuncio, te vas. O sea, lo que hace alguien cuando ya no hay amor, cuando hay plática de grandes, pero bueno, él lo utilizó para ponerme a mal con el público. Llegará a las últimas consecuencias en torno al caso. No voy a parar, no me voy a detener hasta que exista justicia para mis hijas, es lo único que les puedo decir. Creo que ya nadie le cree después del video que yo presenté. Él podrá hasta presentar videos míos, él podrá decir que yo soy mala madre, podrá decir que yo les grito, pero nunca en mi vida les he pegado con el cinto o como él las amenazó. Entonces, creo que hay que seguir. Yo soy René Gómez y que venga la alegría. Yo agregaría que son dos adultos que se han grabado con la intención de ponerse en mal uno al otro, porque el último video que Aurea mostró es del 2020 cuando la pandemia, este terrible en donde él está gritando y parece que le va a pegar a sus hijas. Ella lo está grabando, estamos hablando que sucedió hace cuatro años. Es una relación tóxica de dos adultos que han estado grabándose. Ahora, más allá de la toxicidad, de lo que se acusa uno y otro es muy grave. Delicado. Y a los que se llevan en las patas, el que esté mintiendo, él o ella, es a sus hijas. Pero para eso está la autoridad. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Y que sea justicia, no, no, de ninguno, ni tampoco porristas, ni de uno ni de otro. Efectivamente. Fiel chinita, sí, 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 la verdad es que estamos siendo bien contentos porque pues sí, son parte de la historia de la televisión, no nada más de habla hispana, o sea, estamos hablando de una historia, de una novela que generó spin-offs y sagas y todo en diferentes idiomas, en diferentes partes del mundo y es el trabajo de ellos, sí, sí. Felicidades a los dos, pero bueno, esto continúa, son los espectáculos, oye, vandalizaron la estrella de Jenny Rivera y de Selena. En el Paseo de la Fama de Los Ángeles, Hollywood, eso tiene que haber sido un racista porque ahora que vea las imágenes queda claro que es una persona que está en contra de las latinas, o sea, terrible. Soy mucho más, ¿en dónde? ¿Quién lo diría? Por favor. ¿Quién lo diría? ¡Celebra! Sebastián Rulli cumplió 49 años y lo festejó con la bella Angelique Bollet y su familia en la playa. Festejando la vida, sí, señor, con familia, con amigos, con ustedes muy cerca. Gracias. También Fernanda Gómez, la esposa del Canelo, disfrutó de una larga celebración de cumpleaños organizada por el boxeador. Gracias a mi esposo por hacerme un cumpleaños tan bello, escribió. Triste noticia. A tan solo unos días de haberse develado, vandalizaron con pintura negra la estrella de Jenny Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su hija, Jackie Rivera, agradeció a los fans por limpiar la estrella de su mar. Y obviamente estaba enojada, estaba en... Pero me mandaron fotos y videos de ellos mismos, los fanáticos. Ella y su familia y otros fanáticos que estaban ahí se pusieron a limpiar las estrellas. Les digo estrellas porque no solamente era la estrella de mi mamá, que fue vandalizada, pero también la de Selena. Y ellos limpiaron las dos estrellas lo mejor que ellos pudieron. Recuperado. Gabriel Soto envió un mensaje de amor y gratitud en redes, acompañado de un tierno beso a sus fans. ¡Felices! Maribel Guardia e Imelda Tuñón celebraron la graduación del pequeño Julián. En el cielo, su papá está feliz y de fiesta, escribió la orgullosa abuelita. ¡Viene bebé! Margot Robbie está embarazada. La actriz de 34 años se dejó ver al lado de su esposo, el productor de cine Tom Akerley, y mostró su vientre de embarazo en sus vacaciones en Italia. ¡Sabor amargo! Lele Ponce y Huayna pasan días en París, pero desafortunadamente fueron víctimas de la delincuencia, pues robaron el anillo de bodas de la influencer y ella pidió ayuda a través de un mensaje en redes. Lo despiden. Ayer falleció Adrián Olivares, integrante de Menudo en la década de los noventas. Nuestro pésame para su hermana, la actriz Carla Sousa. Y para terminar, con su mascota Chichí en brazos, así se despidió Cristiano Dall después de cantar en Islas Canarias. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú quieras. Oye, qué triste el fallecimiento del hermano de Carla Sousa. Fue una de las noticias que se viralizaron ayer porque estuvo en menudo en algún momento, la gente lo recordaba con cariño y además es hermano de Carla. Muy joven. No se ha dado a conocer los motivos de su fallecimiento y bueno, hasta este momento tampoco un pronunciamiento por parte de su hermana. Ahí está. Oye, rápidamente nada más decir, para tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, tienes que pagar una lana para que le den mantenimiento. Ojalá usen ese dinero para limpiarlas porque quedaron muy, muy maltrechas. Fueron los fans, ¿eh? Los que ayudaron. Sí, sí, pero hay encargados. En otros temas, querido público, ayer lo estuvimos platicando. Jorge Falcón ha sido señalado por miembros, por el gabinete oficial de la Academia de Venga la Alegría, de no tener un compromiso como su carrera y su estatura merecen para con el programa. Él se defiende. Esto es lo que dijo. Jorge Falcón reacciona a las críticas que ha recibido por supuestamente no llegar a los ensayos de la Academia de Venga la Alegría, no asistir a la repartición de canciones y mostrar poco compromiso y poca disciplina para con el reality. Así se defiende. Que se queje cuando, cuando de veras no de una es por falta de ensayo, ¿no? Yo ensayo, soy una gente ocupada, muy ocupada. Me dedico a otro tipo de situaciones en las cuales yo tengo que estar revisando materiales. El que a dos vamos atiende con uno queda mal. Yo si no me muevo, me muero. Tengo que sacar adelante todos mis compromisos. Mucha gente depende de mí. Asegura que no goza de ningún privilegio por parte de la producción, como lo señalan algunos de sus compañeros. No gozo de ningún privilegio. Recibo mi canción hoy en la tarde, por ejemplo. Me pongo a ensayar. No les quede mal. Llego ensayadito, ensayo con ustedes y me presento con la ropa que me dan. Se jacta de tener orden y disciplina en su vida. Tengo orden y disciplina. Acuérdense que el orden y la disciplina te lleva al éxito tarde que temprano. Tengo una rutina, tengo una disciplina. Muchos de los compañeros que están aquí, ahí viven casi. Tú sabes. Ensayo en mi casa y ensayo ahí con ustedes antes del programa. Esta vez llegué temprano al programa. Y este mensaje es el que les manda a quienes lo están atacando. A todos aquellos que me dicen cosas, les mando bendiciones, les mando éxito. Que lo sigan haciendo, no. A mí en lo personal no me hace ningún daño. Al final, ¿quién quedó? El que menos crees, porque así es la vida. Alguien puede estar ensayando y protestar y enojarse y todo eso y la quitan. Y no la quito yo, la quitan los jueces. Yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. Tú sabes, mi flower, que yo tengo debilidad por Jorge. Le aprecio muchísimo y lo admiro mucho, mucho. Y de verdad gozo y celebro que sea parte de la Academia de Venga a la Alegría. Pero me están diciendo los encargados que el llamado es alrededor de seis y media, siete de la mañana. Y que él está llegando a las nueve. Ahí está, maestro. Si usted considera que ensayando en su casa voy a hacerlo, pues entonces diga no voy a llegar a las siete. Nada más. Nada más. Sí, porque de pronto hay tiempos destinados para el ensayo de cada participante y entonces él tiene un horario y probablemente no se cumplió. Efectivamente lo ha hecho bien y efectivamente la gente lo quiere. Pero este foro se prende a las seis de la mañana, lo cual equivale un costo, viene gente a trabajar y si él no está llegando, pues lo están esperando. Tal vez sea por ahí, maestro. Puede ser. Así es. ¿No? Pero bueno, estaremos pendientes a lo largo de la semana, por supuesto. Porque nosotros estamos checando todo lo que pasa en la Academia de Venga la Alegría, que además nos encanta. Y aquí seguimos con cuestiones de música, porque Paulina Goto ayer presentó su nueva película, pero ahí le preguntamos si estaría interesada en ser la nueva aventurera. ¿Qué dijo? Paulina Goto reaccionó ante las supuestas peticiones de sus fans en redes sociales para verla como la nueva aventurera. Durante el estreno de su nueva película, Entra en mi vida. Ay, el otro, ¿quién? ¿Tú crees? Mis fans han dicho eso. Pues no, no estaría mal. La verdad es que a mí no me han llamado, o sea, te platico que no, no, para que no empiecen a inventar que ya que yo soy, no. A mí no me han hablado para este proyecto. Pero les agradezco, mis fans son increíbles y siempre, pues, quieren encontrar oportunidades para vernos, para reencontrarnos. Y, bueno, al equipo de esta obra de teatro les deseo todo el éxito, todo lo mejor. Y aunque trató de no meterse en la polémica que rodea a la obra de Juan Osorio, sí le mandó un mensaje a Irina Baeva. Ay, yo le mando mucho amor y le deseo todo lo mejor. Eres una chava súper linda, súper talentosa y le deseo todo lo mejor. En otro tema, nos comentó si le gustaría ser mamá en algún momento de su vida. Y sí, sí me gustaría en algún momento, este, vamos a ver. Pero ahorita sí, a mis planes cortitos, todavía no está. Pero sí, la verdad, sí me gustaría. Vamos a ver si la vida me lo permite también. Y cuando se le preguntó sobre si le gustaría recurrir a la congelación de sus óvulos, así respondió. Todavía no necesito, gracias a Dios. También por la alfombra desfiló Jimena Zariñana, quien expresó cómo se siente al regresar al teatro con la obra Jesucristo Superestrella. Yo crecí escuchando ese musical, me sabía todas las canciones de María Magdalena. Digo, yo hace mil años no hago teatro musical, o sea, lo hice de muy, muy chiquita. Entonces, pues claro que hay un poco de síndrome del impostor, que dices como, voy a llegar y voy a, o sea, no voy a saber qué hacer. Pero bueno, se siente muy bonito que la gente confíe en su trabajo. Y también, pues yo confío, ¿no? Confío en que puedo lograrlo si le dedico el suficiente tiempo y me esfuerzo. Con imágenes de Martín Soto y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Bueno, ahora ya todas les preguntamos si quieren ser aventureras. No todas tienen el perfil para ser aventureras. No, no, Paulina Goto tiene un perfil y lo hace muy bien para el tema de la comedia romántica, que lo hace muy bien. Actriz de telenovelas, de series. Le va muy bien, es actriz y en eso va muy bien. Acá necesitamos una bailarina. Sí, necesitas una vedette. Sí. Sí, es eso. Pero bueno, público, vamos a cambiar de tema y vamos a tocar un tema complicado. Usted lo sabe, se lo hemos venido contando. Y es que María José Suárez, actriz y esposa de nuestro compañero Mauricio Barcelata, espera que su presunto agresor, Luis Fernando N., dé la cara y que la justicia se encargue de su situación. Mire usted. María José Suárez nos actualiza sobre cómo va su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en contra del conductor de televisión, Luis Fernando N., por el presunto delito de violación, quien dice hasta la fecha no ha querido dar la cara para afrontar dichas acusaciones. No, no da la cara, este, sé que canceló conciertos y así me imagino porque pues van a estar todos los medios y no ocultas nada porque no das la cara, ¿no? Entonces, no sé qué está haciendo. Expresa que el apoyo de su familia y de sus seres queridos la han llenado de fortaleza, pues no ha sido nada fácil desde que lo hizo público. No, tengo dos hijos que son, son mis ojos y es por lo único que hoy sí te puedo decir que me levanto todos los días, hay días buenos, hay días malos, hay días peores, pero pues para arriba siempre. También es por las mujeres que han vivido lo mismo que ella y que no pudieron alzar la voz que seguirá luchando hasta el final. Felicidades, gracias por levantar la voz, yo viví algo similar en prepa, me dice y nunca me atreví, gracias por todas nosotras, me da muy chinita. Su hermana y abogada Ana Catiria Suárez, con quien está organizando el concierto con causa llamado Voces en Resistencia, que tendrá lugar el próximo 27 de julio, nos da más detalles acerca de su proceso legal. Estamos en una etapa de investigación, la idea por supuesto es lograr llegar al tribunal, hacerle una imputación directa por parte de la fiscalía y de ahí seguirnos un proceso hasta llegar a la culminación de una sentencia condenatoria. Con imágenes de Martín Soto y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. Pues bueno, es una información dura, compleja, es una realidad de cosas que suceden en nuestro país y a las cuales exigimos justicia. Que más mujeres y hombres levanten la mano en casos como este, María José sabe que la justicia en este país es lenta, pero hay que ser persistentes y llegar hasta el final del proceso porque es importante para avanzar en este tipo de casos. Así que estaremos pendientes, dándole todo el seguimiento al caso y por supuesto el apoyo. La zona de espectáculos nos llega desde España, información de última hora sobre Nacho Cano, Ricardo. Información en desarrollo que le tenemos para ustedes y es que justamente el compositor Nacho Cano fue detenido en Madrid. Le cuento que lo acusan de contratar a inmigrantes en situación irregular, esto para que participen en el musical La Malinche Flower. Sin embargo, bueno, ya trascendió que el compositor y productor español está en libertad provisional después de que declaró a la policía. La información se regó por el mundo entero a través de una agencia de noticias europea y bueno, estamos a la espera de más información desde Madrid. Los creadores de Mecano, que el tema de contratar gente sin papeles en España también está muy delicado, entonces por eso lo arrestaron, le estaremos informando de manera puntual. Así es, hasta aquí llegamos con este reporte especial. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!